Capítulo 7 Más tonterías Habían descansado siguiendo adelante hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Habían descansado siguiendo adelante hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Habían descansado siguiendo adelante hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Habían descansado siguiendo adelante hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Habían descansado siguiendo adelante hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Habían descansado siguiendo adelante hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Aquí estoy señorito mío. Estaba pensando que por qué no nos daría Dios a nosotras las personas alas para volar como los pájaros. ¡Qué cosa más bonita de ser ¡zas! y remontarnos y ponernos en un vuelo en aquel pico que está ya en Flicobriga y el mar! Si Dios no nos ha dado alas, en cambio nos ha dado el pensamiento que vuela más que todos los pájaros porque llega hasta el mismo Dios. Pues a mí me gustaría tener las dos cosas. Y si tuviera alas, te cogería mi piquito para llevarte por esos mundos y subirte a lo más alto de las nubes. El ciego alargó su mano hasta tocar la cabeza de la Nela. Siéntate junto a mí. ¿No estás cansada? Un poquitín, replicó ella, sentándose y apoyando su cabeza con infantil confianza en el hombro de su amo. Respiras fuerte, Nelly ya. Tú estás muy cansada. Y es de tanto volar. Pues lo que te iba a decir es esto. Hablando del mar, me hiciste recordar una cosa que mi padre me leyó anoche. Ya sabes que desde la edad en que tuve uso de razón, acostumbra mi padre leerme todas las noches distintos libros de ciencias y de historia, de artes y de entretenimiento. Estas lecturas y estos paseos se puede decir que son mi vida toda. Dióme el Señor para compensarme de la ceguera, una memoria feliz. Y gracias a ella he sacado algún provecho de las lecturas, pues, aunque éstas han sido sin método, yo al fin y al cabo he logrado poner algún orden en las ideas que iban entrando en mi entendimiento. Qué delicias tan grandes las mías al entender el orden admirable del universo, el concertado rodar de los astros, el giro de los átomos pequeñitos, y después las leyes, más admirables aún, que gobierna nuestra alma. También me ha recreado mucho la historia, que es un cuento verdadero de todo lo que los hombres han hecho antes de ahora, resultando, hija mía, que siempre han hecho las mismas maldades y las mismas tolterías, aunque no han cesado de mejorarse, acercándose todo lo posible, más sin llegar nunca a las perfecciones que solo posee Dios. Por último, me ha leído a mi padre cosas sutiles y un poco más hondas para ser penetradas de pronto, pero que suspenden y enamoran cuando se meditan ellas. Es lectura que a él no le agrada, por no comprenderla, y que a mí me ha cansado también unas veces, deleitándome otras. Pero no hay duda que cuando se da con un autor que sepa hablar con claridad, esas materias son preciosas. Contienen ideas sobre las causas y los efectos, sobre el porqué de lo que pensamos y el modo como lo pensamos, y enseñan la esencia de todas las cosas. Lanela parecía no entender ni una palabra de lo que su amigo decía, pero atendía con toda el alma, abriendo la boca, para apoderarse de aquellas esencias y causas de que su amo le hablaba. Abría el pico como el pájaro que acecha el vuelo de las moscas que quiere cazar. Pues bien, añadió él, anoche leyó mi padre unas páginas sobre la belleza. Hablaba el autor de la belleza, y decía que era el resplandor de la bondad y de la verdad. Con otros muchos conceptos ingeniosos y tan bien traídos y pensados, que daba gusto oírlos. Ese libro, dijo Lanela queriendo demostrar suficiencia, no será como uno que tiene Padre Centeno, que llaman las mil y no sé cuántas noches. No, no es eso, tontuela. Habla de la belleza en absoluto. ¿No entenderás esto de la belleza ideal? ¿Por qué has de saber que hay una belleza que no se ve ni se toca, ni se percibe con ningún sentido? ¿Como, por ejemplo, la Virgen María? Interrumpió Lanela. Aquí no vemos ni tocamos porque las imágenes no son ella misma, sino su retrato. Estás en lo cierto. Así es. Pensando en esto, mi padre cerró el libro y él decía una cosa y yo otra. Hablamos de la forma y mi padre me dijo, desgraciadamente tú no puedes comprenderla. Yo sostuve que sí. Dije que no había más que una sola belleza y que ésta había de servir para todo. Lanela, poco atenta a cosas tan sutiles, había cogido de las manos de su amigo las flores y combinaba sus colores risueños. Yo tenía una idea sobre esto, añadí el ciego con mucha energía. Una idea con la cual estoy encariñado desde hace algunos meses. Sí. Lo sostengo, lo sostengo. No, no me hace falta en los ojos para esto. Yo le dije a mi padre, concibo un tipo de belleza encantadora. Un tipo que contiene todas las bellezas posibles. Ese tipo es Lanela. Mi padre se echó a reír y me dijo que sí. Lanela se puso como amapola y no supo responder nada. Durante un breve instante de terror y ansiedad creyó que el ciego la estaba mirando. Sí, tú eres la belleza más acabada que puede imaginarse, añadió Pablo con candor. ¿Cómo podría suceder que tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa, que has sido capaz de alegrar mis tristes días, ¿cómo podría suceder, cómo, que no estuviese representada en la misma hermosura? ¡Nela, Nela, Nela! Añadió balbuciente y con afán. ¿No es verdad que eres muy bonita? Lanela cayó. Instintivamente se había llevado las manos a la cabeza, enredando entre sus cabellos las florecillas medio ajadas que había cogido antes en la pradera. ¿No respondes? Es verdad que eres modesta. Si no lo fueras, no serías tan repreciosa como eres. Faltaría la lógica de las bellezas. Y eso no puede ser. ¿No respondes? Yo, murmuró Lanela con timidez, sin dejar de la mano su tocado. No sé. Dicen que cuando niña era muy bonita. Ahora, y ahora también. María, en su extraordinaria confusión, pudo hablar así. Ahora, ya sabes tú que las personas dicen muchas tonterías. Se equivocan también. A veces, el que tiene más ojos ve menos. ¡Oh, qué bien dicho! Ven acá, dame un abrazo. Lanela no pudo acudir pronto porque, habiendo conseguido sostener entre sus cabellos una como guirnalda de florecillas, sintió vivos deseos de observar el efecto de aquel atavío en el claro cristal del agua. Por primera vez, desde que vivía, se sintió presumida. Apoyándose en sus manos, asomose al estanque. Me estoy mirando en el agua, que es como un espejo, replicó con la mayor inocencia, delatando su presunción. Tú no necesitas mirarte. Eres hermosa como los ángeles que rodean el trono de Dios. El alma del ciego llenábase de entusiasmo y fervor. El agua se ha puesto a temblar, dijo Lanela. Y yo no me veo bien, señorito. Ella tiembla como yo. Ya está más tranquila. Ya no se mueve. Me estoy mirando ahora. ¡Qué linda eres! Ven acá, niña mía, añadió el ciego, extendiendo sus brazos. Linda yo, dijo ella llena de confusión y ansiedad. Pues esa que veo en el estanque no es tan fea, como dicen. Es que hay también muchos que no saben ver. Sí, muchos. Si yo me vistiese como se visten otras, exclamó la chiquilla con orgullo, te vestirás. ¿Y ese libro dice que yo soy muy bonita? Preguntó ella, apelando a todos los recursos de convicción. Lo digo yo, que poseo una verdad inmutable, exclamó el ciego, llevado de su ardiente fantasía. Puede ser, observó Lanela, apartándose de su espejo pensativa y no muy satisfecha. Que los hombres sean muy brutos y no comprendan las cosas como son. La humanidad está sujeta a mil errores. Así lo creo, dijo Mariquilla, recibiendo gran consuelo con las palabras de su amigo. ¿Por qué han de reírse de mí? ¡Oh, inmiserable condición de los hombres! exclamó el ciego, arrastrado al absurdo por su delirante entendimiento. El don de la vista puede causar grandes extravíos. Aparta a los hombres de la posesión de la verdad absoluta. Y la verdad absoluta dice que tú eres hermosa, hermosa sin tacha ni sombra alguna de fealdad. Que me digan lo contrario y les desmentiré. Váyanse ellos a paseo con sus formas. No, la forma no puede ser la máscara de Satanás puesta ante la faz de Dios. Amenguados, ¿a cuántos desvaríos os conducen vuestros ojos? Nela, Nela, ven acá. Quiero tenerte junto a mí y abrazar tu preciosa cabeza. María se sonrojó en los brazos de su amigo. Chiquilla bonita, exclamó este, estrechándola de un modo delirante contra su pecho. Te quiero con toda mi alma. La Nela no dijo nada. En su corazón, lleno de casta ternura, se desbordaban los sentimientos más hermosos. El joven, palpitante y conturbado, la abrazó más fuerte diciéndole al oído, Te quiero más que mi vida, ángel de Dios. Quiéreme o me muero. María se soltó de los brazos de Pablo y éste cayó en profunda meditación. Una fuerza poderosa, irresistible, la impulsaba a mirar en el espejo del agua. Deslizándose suavemente, llegó al borde y vio allá, sobre el fondo verdoso, su imagen mezquina, con los ojuelos negros, la tezpecosa, la naricilla picuda, aunque no sin gracia, el cabello escaso y la movible fisionomía de pájaro. Alargó su cuerpo para verse el busto y lo halló deplorablemente desairado. Las flores que tenía en la cabeza se cayeron al agua, haciendo temblar la superficie y con la superficie la imagen. La hija de la canela sintió como si arrancaran su corazón de raíz y cayó hacia atrás murmurando, Madre de Dios, qué feísima soy. ¿Qué dices, Nela? Me parece que he oído tu voz. No decía nada, niño mío. Estaba pensando. Sí, pensaba que ya es hora de volver a tu casa. Pronto será hora de comer. Sí, vamos, comerás conmigo y esta noche saldremos otra vez. Dame la mano. No quiero que te separes de mí. Cuando llegaron a la casa, don Francisco Penáguilas estaba en el patio acompañado de dos caballeros. Marianela reconoció al ingeniero de las minas y al individuo que se había extraviado en la terrible la noche anterior. Aquí están, dijo el señor ingeniero y su hermano el caballero de anoche. Miraban los tres hombres con visible interés al ciego que se acercaba. Hace rato que te estamos esperando, hijo mío, indicó don Francisco tomando el ciego de la mano y presentándole al doctor. Entremos, dijo el ingeniero. Benditos sean los hombres sabios y caritativos, exclamó el padre mirando a Teodoro. Pasen ustedes, señores, que sea bendito el instante en que entran en mi casa. Veamos este caso, murmuró Golfín. Cuando Pablo y los dos hermanos entraron, don Francisco se volvió hacia Mariquilla que se había quedado en medio del patio inmóvil y asombrada y le dijo con bondad, mira Nela, más vale que te vayas, mi hijo no puede salir esta tarde. Y luego, como viese que no se marchaba, añadió, puedes pasar a la cocina, Dorotea te dará alguna chuchería. y y Gracias por ver el video.